Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Mixología en México. Muchas gracias por ser parte de este video. Y pues bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a hacer malteadas. Ok, pues vamos a comenzar mencionando los seis ingredientes básicos de una malteada. El elemento principal o el ingrediente principal es el helado. Es un helado hecho a base de leche. Te recomiendo que utilices helados con más leche que grasa. Porque esta leche del helado es la que nos va a dar la textura cremosa propia de la malteada. Siempre los helados con más leche son helados que económicamente son más altos. Sin embargo, vale totalmente el esfuerzo adquirir un helado con mayor cantidad de leche. Porque nos quedan resultados deliciosos al momento de elaborar nuestra malteada. Entonces, yo lo que te invito es que experimentes con varias marcas de helado y que te quedes con la que más te gusta y más te acomoda tus necesidades a tu bolsillo y especialmente a tu gusto. El segundo elemento principal es la leche. Leche evaporada de preferencia. Pero si no quieres leche evaporada, bueno, pues la puedes sustituir por leche entera, leche deslactosada, leche deslactosada light, leche de almendras, el tipo de leche que tú quieras. Pero es importante que consideres que entre más ligera es la leche, más líquida te va a quedar tu malteada y menos cremosa te va a quedar. Por eso yo siempre recomiendo la leche evaporada. El elemento número 3 es un chorrito de vainilla o una tapita de esencia de vainilla o extracto de vainilla. Si puedes utilizar extracto de vainilla natural, mucho mejor. Le da un sabor totalmente diferente a tu malteada. Extracto de vainilla natural es de verdad increíble y aporta sabores bien ricos, aporta sabores bien potentes y tu vainilla se queda ahí presente, pero el sabor natural de la vainilla. Entonces, si puedes usar extracto natural, muchísimo mejor. Estos son los 3 ingredientes que componen la malteada, los 3 ingredientes principales que componen a la malteada. Ahora, nuestros otros 3 ingredientes son ingredientes de presentación. Un ingrediente importante y característico de la malteada es la crema batida. Yo te sugiero que utilices esta crema batida. Es una crema que ya está lista para utilizarse. Solamente la metes al refri. Cuando la sacas, la agitas y ya te queda una crema batida listísima. Es muy rica, es firme, es bastante buena. Entonces, te sugiero que la utilices. Otro ingrediente importantísimo de la malteada en la presentación son las galletas largas. Entonces, yo utilicé estas galletas. Estas son las que tengo en casa. Pero pues cualquier galleta puede funcionar y funciona súper bien. Y otro ingrediente principal en la presentación es lo que le pones de polvito arriba. Le puedes poner chispas de chocolate, chispas de sabores, o bien en mi caso, pues le voy a poner chispas de canela. Entonces, vamos a comenzar haciendo nuestra malteada tradicional. La malteada tiene generalmente dos técnicas de elaboración. La técnica tradicional, o la que se usa en su mayoría, es una técnica de shaking. Entonces, tú pones todos los ingredientes en un shaker o en un vaso mezclador o en una coctelera, que los tres es lo mismo. Lo tapas, lo agitas hasta que se integren todos los ingredientes y los sirves. Entonces, de hecho, el nombre de malteada en inglés es shake, shake de agitar, que significa agitar. Pero bueno, si no tienes un shaker, no pasa nada. De hecho, mi técnica favorita es la que vamos a usar, que es la licuadora. Me parece muy práctico. Me parece que no necesitas estar agitando. Te queda súper bien en la licuadora. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a poner los ingredientes. Vamos a poner una taza de helado. Del helado de tu preferencia, es bien importante que sea un helado con base de leche. Cuando tú pronuncias la palabra helado, quiere decir que estás usando un producto a base de leche. Por ejemplo, un helado de limón tiene una base de leche, pero una nieve de limón no tiene base de leche. Es de agua. Entonces, para nuestras malteadas siempre vamos a usar helados. Eso quiere decir que son de base de leche. Yo estoy usando uno de vainilla, pero pues puedes usar el de tu gusto. Puedes usar de chocolate, de café, puedes mezclarlos, puedes usar napolitano, el que tú quieras. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra taza de helado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner media taza de leche evaporada. Entonces, esta es la fórmula mágica. Una taza de helado por media taza de leche evaporada. Tengo mi media taza, la sirvo. Sirvo mi chorrito de vainilla. Que es una tapita de extracto de vainilla. Un chorrito. Listo. A la licuadora. Listo. Ya tenemos nuestra malteada lista para servirse. Hay quienes le ponen azúcar. Yo en mi caso considero que no es necesario el azúcar. ¿Por qué? Porque mi malteada ya tiene suficiente azúcar con el helado. El helado es muy dulce. Entonces, más azúcar para mí me parece que es demasiado. Sin embargo, si tú consideras que puedes ponerle, pues ponle a lo mejor una cucharada y vemos qué tal. Vamos a servir y vamos a ver qué tal. Ahora sí, empezamos con nuestros ingredientes de presentación. El ingrediente número uno y el clásico de clásicos, insisto, es la crema batida. Te recomiendo esta crema batida porque es súper práctica. Entonces, tú la metes al refri. Cuando ya está lista, pues la sacamos. Es importante agitarla para que nos dé esta textura airosa propia de la crema batida. Bueno, pues creo que ya está lista. Ok, creo que ya es suficiente agitación. Entonces, ponemos en vertical nuestro botecito de crema batida. Y del centro vamos a hacer círculos hacia afuera oprimiendo esta válvula o este pivote con nuestro dedito. Entonces, lo oprimimos el dedito hacia nosotros. Y entonces, le damos dirección para hacer una coronita súper linda a nuestra amanteada. Iniciando del centro hacia afuera en círculos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Listo, ve cómo queda, súper linda. Tú puedes ponerle un poco más si quieres. Yo considero que así es suficiente. Vamos a decorar con nuestras chispas. En mi caso, pues bueno, no tengo chispas de chocolate, pero sí tengo canela. Y es para decorar nuestra crema batida. Y finalmente, vamos a decorar con una galleta. Y pues listo. Observa qué bonita quedó. Mira. Te invito a que la veas. Ve, qué bonita quedó. Está súper linda. Es súper fácil de hacer. En realidad no requiere tanto. Las malteadas son tan versátiles. Por eso es que se venden muchísimo en todo el mundo. Son deliciosas. Las puedes combinar con lo que tú quieras. Esta receta que hicimos es la receta de una malteada clásica. Y ahora decoramos con popotitos. Y listo. Observa qué versátil es. La malteada que acabamos de hacer es una malteada tradicional. Una malteada clásica que solamente necesita tres ingredientes para elaborarse. Que son, ya te dije, helado, leche y vainilla. Con eso es suficiente. Y esta malteada tradicional se puede convertir en una malteada más compleja. La vamos a hacer más adelante. Pero considero que esta malteada básica o malteada clásica es una malteada súper rica. Muy versátil. Que la puedes preparar para ver una película, para cenar, para lo que tú quieras. Es muy rápida de hacer y bien fácil. Entonces, pues vamos a probarla a ver qué tal. Ok, lo que hice fue integrar la crema batida dentro de la malteada para darle todavía más fuerza a esta textura cremosa. Y pues vamos a ver qué tal. Ay, está deliciosa. Las malteadas nunca fallan. Nunca, nunca fallan. Con cualquier helado, con cualquier sabor que lo hagas, te van a quedar malteadas deliciosas. Me quedó bien rica. La textura está bastante cremosa. Me encanta esta textura tan clásica, tan característica de las malteadas. Que son líquidas, pero no dejan de ser cremosas. Muy pocas veces las encuentro en la calle. Prefiero hacer la mía. Una cosa bien importante de las malteadas es este elemento de presentación, que es la crema batida. Considero que la crema batida, al momento de integrarse ya con nuestra malteada, le da ese toque final tan especial de las malteadas. Entonces, una malteada tradicional con estos elementos no le pide nada a cualquier otra malteada carisísima. Entonces, yo te invito a que hagas primero tus malteadas tradicionales, a que experimentes con marcas. Insisto, una marca que elabora helados hechos a base de leche en su mayoría van a ser más altas, pero valen totalmente, quedan malteadas totalmente deliciosas. Entonces, bueno, pues en lo que se termina esta malteadita, vamos a empezar con nuestra bebida número 2 o con nuestro cóctel número 2. Vamos a empezar con nuestro cóctel número 2, que va a ser igualmente una malteada, pero va a ser una malteada un poco más compleja. Vamos a seguir utilizando nuestros tres ingredientes básicos de la malteada, que es helado, que es leche evaporada y que es vainilla. Pero ahora vamos a aumentarle en los ingredientes un alcohol base, que en este caso pues voy a usar tequila. Y como si no se han dado cuenta, soy amante del chocolate, entonces vamos a agregar también chocolate en polvo y cacao en trocitos. Vamos a seguir utilizando nuestros ingredientes de presentación, que es la crema batida y las galletas. Pero ahora en vez de canela voy a usar nuez moscada, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Es la misma dinámica, es la misma técnica. Vas a poner una taza de tu helado favorito, del helado de tu preferencia. Pero ahora, como vamos a poner un poco más de ingredientes, entonces vamos a ponerle un poquito más de cantidad en la leche. En vez de media taza, vamos a ponerle tres cuartos de taza. Es importante que no te pases de esos tres cuartos de taza, ¿para qué? Para que la malteada no te quede tan aguada o tan líquida. Vamos a darle un poquito más de líquido para que aguante todos estos demás ingredientes. Sin embargo, no queremos que esté súper líquida. Entonces por eso no le ponemos una taza completa, le ponemos tres cuartos de taza de leche evaporada. Vamos a ponerle nuestro chorrito de vainilla. Y ahora vamos a ponerle nuestros ingredientes para hacerla más compleja. Entonces voy a iniciar con una onza y media de tequila. Mi gato quiere malteadas. Vamos a ponerle una cucharada de chocolate en polvo. En mi caso estoy usando un chocolate en polvo que no tiene azúcar. Es un chocolate que lo compré de granel en la tienda de materias primas. Me parece que es rico, bastante bueno para hacer postres y todo esto. Y no tiene azúcar, que es lo importante. Sin embargo, si tu chocolate sí tiene azúcar, entonces considera que va a ser un poquito más dulce de lo que generalmente una malteada es. Vamos a ponerle también una cucharada y media de trocitos de cacao. Y finalmente rallamos un poco de nuez moscada. En mi caso pues yo tengo la nuez moscada entera. Si tú tienes nuez moscada ya en polvo, con eso está bien. ¡Wow! Huele impresionante. La nuez moscada huele delicioso. Me encanta. Listo. Ya que le puse la nuez moscada, ahora sí se va otra vez a la licuadora. Ya tenemos lista nuestra malteada más compleja. La servimos. Así me voy con la decoración. Esto huele delicioso. Huele un montón a cacao, huele un montón a chocolate, huele un montón a helado, huele a más moscada. Entonces me parece que va a quedar delicioso esto. Vamos a decorar con la crema batida. Tengo trocitos de cacao, pues voy a ponerle también un poco de trozos de cacao en la presentación. Pongo mis popotes y listo. Ve que rápido es para convertir una malteada tradicional en una malteada más compleja con más sabor. Esta malteada huele muchísimo y me parece que va a tener sabores muy intensos. Sabor, pues sabores intensos, sabores complejos, sabor de cacao, sabor de chocolate, sabor de nuez moscada y aparte del helado. Bueno, pues ya integré la crema batida, entonces ya mi batida está lista para probarla. Vamos a ver qué tal. ¡Uy, quedó deliciosa! ¡Guau! Quedó bastante rica, bastante cremosa, bien equilibrada en todos los sabores. Todos los sabores son intensos y ahorita están jugando con la lengua. Y eso me encanta de todas las bebidas. Bueno, de hecho, toda la gastronomía, cuando hay sabores intensos jugando. Entonces, creo que quedó muy buena la combinación del cacao chocolate con el tequila. Fue muy acertada. La base del helado de vainilla está bastante bien. Creo también que pudiéramos ponerle a lo mejor una bola de helado de chocolate o combinar chocolate y vainilla. Quedaría súper bien. Entonces, bueno, pues yo te invito a que hagas tus propios experimentos. Mándamelos para subirlos a la página de Mixología en México. Te invito a que experimentes. Si no tienes chocolate y cacao, pues bueno, puedes hacerlo con café soluble, puedes hacerlo con cajeta, puedes ponerle Nutella, puedes ponerle miel, puedes ponerle lo que tú quieras, gustes y mandes. Puedes incluso ponerle trocitos de galleta en la licuadora. O sea, lo que tú quieras. Depende de tu imaginación y hasta dónde quieras llegar con tus súper malteadas. Y bueno, pues te agradezco mucho tu participación en este video. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas. Te invito a que invites a más personas a ver estos videos y que cada vez seamos más los que compartimos el gusto por la coctelería creativa. Muchas gracias por ser parte de la comunidad y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.